Este es el poeta cubano Nicolás Villa y hacía un viaje en vapor desde Barranquilla hasta Honga para llegar a Bogotá y compuso un poema, Canción en el Magdaleno, que yo he convertido en bunde y les presento a ustedes, Canción en el Magdaleno. Canción en el Magdaleno 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 Y el volador... A la gaviota esquema, con una larga de pez y tendita, volando a patita, blanca la garza esqueleto. Y el boga boga, y el boga boga, no se suan la miragua, y el leemos reba, y te rogará. ¡Ay, qué lejos va la rilla! Ver en caimaza a la orilla, del agua a la boca abierta, desde el pez la escama brilla. Y el boga boga, y el boga boga, preso en su acuna miragua, y el leemos reba, y te rogará. El boga boga, y 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 el boga boga. ¡Ay, qué lejos va la rilla! ¡Ay, qué lejos va la rilla!